Hola a todos. Hoy vamos a hablar sobre un tema fascinante, la producción de la leche en polvo. Cada año, se producen en el mundo 45 millones de toneladas de este valioso alimento y Estados Unidos es uno de los principales productores, con una impresionante producción anual de 1,5 millones de toneladas. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cómo se elabora este producto que consumimos a diario? Acompáñame en este recorrido por todas las etapas de elaboración de la leche en polvo, desde la recolección de la materia prima hasta el empaque final. Todo comienza en las granjas especializadas, donde se crían vacas lecheras. Cada vaca produce un promedio de 30 litros de leche al día, y las vacas de alto rendimiento pueden llegar a producir hasta 50 litros. Para maximizar la producción, las vacas son ordeñadas dos veces al día, y la leche se clasifica en grandes tanques de refrigeración inmediatamente después del ordeño. Es crucial que la leche se enfríe rápidamente a una temperatura de 4 grados centígrados para garantizar su calidad y evitar la proliferación de bacterias dañinas. Cuanto más rápido se enfríe la leche, mayor será su vida útil. Las modernas granjas lecheras cuentan con tanques de enfriamiento con capacidad para miles de litros de leche. Una vez refrigerada, la leche debe ser transportada a las fábricas que la procesarán. Para ello, se utilizan camiones con enormes tanques de acero inoxidable y aislamiento térmico, capaces de mantener la leche refrigerada entre 2 y 4 grados centígrados durante todo el trayecto. Cada tanque puede transportar alrededor de 25.000 litros de leche, y los conductores están capacitados para garantizar la integridad de la carga. Los camiones se trasladan desde las granjas a las fábricas inmediatamente después del ordeño, recorriendo a veces cientos de kilómetros. Al llegar a la planta de procesamiento, la leche pasa por una máquina que revisa su calidad antes de ser bombeada a los tanques de almacenamiento. Se verifican aspectos como la acidez, la temperatura, el contenido de grasa y posibles fallos. Una vez que la leche pasa estas pruebas de calidad, se bombea a enormes tanques de refrigeración en la fábrica, donde se almacenará hasta que comience el procesamiento. Estos tanques tienen una capacidad individual impresionante, almacenando hasta 60.000 litros de leche cada uno. Cada tanque está conectado a potentes refrigeradores que mantienen la leche a la temperatura ideal. La leche cruda puede almacenarse refrigerada durante unos días en estos tanques antes de ser procesada. Las fábricas suelen contar con decenas de estos tanques para manejar grandes cantidades de leche que llegan a diario. Cuando llega el momento de iniciar la producción, entran en acción robots controlados por computadora que bombean con precisión la leche almacenada entre los diferentes tanques de refrigeración, transfiriendo la leche cruda al inicio del procesamiento. Antes de ser convertida en polvo, la leche debe pasar por un proceso llamado estandarización. Esto significa que el contenido de grasa y otros nutrientes de la leche cruda se ajustan para cumplir con las especificaciones del producto final deseado. Por ejemplo, para obtener leche desnatada en polvo, es necesario eliminar gran parte de la grasa de la leche cruda, mientras que la leche entera en polvo requiere conservar toda la grasa natural. La estandarización se realiza separando la nata de la leche y añadiendo leche nueva según sea necesario. En esta etapa, también se pueden ajustar otros nutrientes como proteínas y carbohidratos. Una misma fábrica puede producir varios tipos de leche en polvo a partir de la misma leche cruda, simplemente ajustando su composición en esta etapa de estandarización. Esto le da a la fábrica una enorme flexibilidad para satisfacer las demandas del mercado de diferentes tipos de leche en polvo. Una vez estandarizada, la leche pasa por un proceso crítico de higiene para eliminar cualquier microorganismo potencialmente peligroso. Para esto, la leche se calienta rápidamente a temperaturas entre 70 y 85 grados centígrados durante unos segundos en equipos llamados intercambiadores de calor. Este calentamiento instantáneo elimina bacterias y otros microorganismos no deseados, pero sin cocinar la leche. Este proceso se llama pasteurización y es obligatorio para cualquier leche que será consumida fuera del tambo. Además de eliminar agentes nocivos, la pasteurización extiende la vida útil de la leche, y después de este proceso, la leche se enfría nuevamente a la temperatura ideal de procesamiento. Luego de ser higienizada, la leche pasa por potentes centrífugas que separan los componentes de la leche por densidad. Estas máquinas giran a gran velocidad, forzando la separación de las partes más pesadas y livianas. La nata, que contiene la mayor parte de la grasa de la leche, es la parte más liviana y migra al centro del tambor de la centrífuga, donde se separa. Esta crema se utiliza comúnmente para la producción de mantequilla, mientras que la leche desnatada, ahora con mucho menos grasa, avanza a las siguientes etapas de fabricación de leche en polvo. Algunas fábricas también utilizan la proteína separada por centrifugación para producir suero en polvo. La leche desnatada resultante de la centrifugación pasa luego por un proceso llamado evaporación. En esta etapa, la leche se calienta lentamente en intercambiadores de calor hasta alcanzar temperaturas entre 40 y 45 grados centígrados. Este calentamiento controlado hace que parte del agua de la leche se evapore, concentrando así las proteínas sólidas, lactosa, vitaminas y minerales. En este proceso, la leche puede perder hasta la mitad de su volumen inicial. Concentrar los sólidos antes del secado promueve una mayor eficiencia y calidad en este proceso crítico. Cuantos más sólidos contenga la leche en esta etapa, más rápido y completo será el proceso de eliminación de la humedad o su conversión de forma líquida a un polvo soluble. Este proceso de secado ocurre en un equipo llamado secadores por aspersión. La leche concentrada de la evaporación se bombea a estas máquinas y se rocía bajo presión en pequeñas gotas. Esta leche en aerosol se seca instantáneamente cuando entra en contacto con el aire sobrecalentado dentro de la cámara. El aire dentro del secador por aspersión alcanza temperaturas extremadamente altas, llegando hasta los 200 grados centígrados. Sin embargo, la leche pulverizada no entra en contacto directo con las superficies calientes, lo que impide que el secado se produzca únicamente debido al calor del aire. Todo este proceso de secado por aspersión se realiza de manera continua, transformando miles de litros de leche en polvo. Una vez que la leche en polvo se ha secado, pasa por tamices vibratorios que separan y clasifican los pequeños gránulos de polvo por tamaño. Estos tamices tienen mallas progresivamente más finas que garantizan que las partículas del producto final sean de tamaño uniforme. Además de estandarizar el tamaño, el tamizado elimina los aglomerados y gránulos que son muy finos o muy gruesos. El resultado es un polvo con una granulación perfecta, lo que facilita su solubilización en líquidos. Cada 30 minutos se recogen muestras en la línea de producción para ser analizadas en los laboratorios de la fábrica. Se controla la humedad del polvo durante todo el proceso, ya que el objetivo es eliminar el agua de la leche para que no queden restos de humedad. También se analiza el color del polvo para detectar variaciones y se prueba la solubilidad mezclando el polvo en agua para comprobar si se disuelve por completo. Además, se realizan análisis precisos del contenido de grasas, proteínas, carbohidratos y otros nutrientes. Una vez que la leche en polvo ha pasado todas las pruebas de calidad, finalmente está lista para ser envasada. El proceso de envasado comienza cuando el polvo desciende por conductos que lo llevan a las llenadoras automáticas. Estas máquinas suministran la leche en envases previamente esterilizados, que pueden ser bolsas, latas o botes de plástico. Todos los envases pasan por un riguroso proceso de higiene antes de ser llenados. Una vez que los envases están llenos, se sellan y cierran herméticamente para garantizar que el aroma, el sabor y la calidad nutricional de la leche se mantengan intactos. Después de este primer envasado, los envases pasan al equipo que realiza el etiquetado y el empaque secundario. Las etiquetas contienen toda la información nutricional, la fecha de fabricación y la fecha de vencimiento. Finalmente, los paquetes ya preparados se empaquetan y paletizan, listos para ser distribuidos a minoristas y consumidores. Y así concluye el proceso de producción de la leche en polvo, desde la granja hasta tu mesa. Y ese fue el video de hoy. Espero que hayas disfrutado aprendiendo sobre cómo se elabora la leche. No olvides darle like, activa la campañita y suscríbete para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos. Gracias por ver, hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!